¿Cómo rastrear un envío? Antes de rastrear, asegúrese de tener a mano su factura de envío. Esta debe ser brindada de forma digital o física por uno de nuestros agentes recolectores o en oficina. En la factura, usted encontrará el número de guía que necesita para rastrear. Este se encuentra en la esquina superior derecha de su factura, bajo el código de barra. Ahora sí, podemos comenzar. Ingrese a www.lafuentecargo.com, a la página de inicio, y ahí deslice hasta llegar a la opción que dice Rastree su envío. Al presionar sobre esa opción, se desplegará un botón rojo que dice Rastrear mi envío. Dé clic sobre él. Luego de hacer esto, cargará la ventana de búsqueda de nuestro sistema. Le aparecerán cuatro opciones para rastrear. En este caso, seleccione Guía. En el recuadro blanco, ingrese el número de guía que está en su factura. Al finalizar, presione el botón Track. Ahí le aparecerán los estatus con los movimientos de su carga. La Fuente Cargo, comprometidos con usted y sus envíos. La Fuente Cargo, comprometidos con usted y sus envíos. ¡Gracias! La Fuente Cargo, comprometidos con usted y sus envíos.